Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el Coronel Olisquenio Flores nos habla sobre la importancia del líquido vital para todos, el agua. Hola señor policía, mi amigo el policía, ¿cómo está? Muy bien señor agua, ¿cómo está usted? Yo la verdad estoy muy pero muy feliz, sin embargo ando muy pero muy asustada. Demasiado. Sí, ¿y eso por qué? Cuéntenos. Porque hay mucha sequía, los árboles no los están cuidando y sobre todo yo que soy el agua, que tanto le sirvo a la gente, que soy fuente de vida, no me están cuidando para nada. Se les olvida que soy el tesoro de la vida. ¿Usted cómo puede ayudarme para que la comunidad, la gente, ayude a cuidarme mucho, mucho? Cierto señor agua, y así como lo dice el agua, es importante que nosotros recordemos que es un preciado líquido que hay que cuidarlo. En estos momentos estamos en pleno fenómeno del niño y aunque han caído algunas lluvias, eso no es lo suficiente para establecer los niveles correctos de agua. Por eso debemos de cuidarla en el consumo, debemos de cuidarla en los ríos, no contaminarla. Sobre todo vemos lugares como lagunas, acequias, ríos, donde la basura, los desperdicios y otros elementos que contaminan están siendo arrojados por la gente de manera indiscriminada. ¿Se nos va a acabar el agua? Se nos va a acabar, por eso yo le digo a las personas, agua que no es de beber, agua que no es de utilizar, deja que lo consuma la humanidad, pero no me acabes, estás acabando conmigo. Señor, amigo policía, ¿y usted también cuida mucho el agua, ustedes los policías? Claro, tenemos que cuidarla, primero porque esa puede ser la próxima guerra del futuro. Ya no va a haber guerra por petróleo, ni por oro, ni por ese tipo de cosas. La guerra va a ser por la falta de agua. Y tenemos que cuidarla, nuestro grupo de medio ambiente y de policía medioambiental está para eso, para ayudarle a cuidar este bien tan preciado y sobre todo para poder tomarnos nuestro vaso de agua con calma. No olviden que si se van a bañar no se demoren tanto, ¿por qué? Pues no se mugren mucho. Y cuando vas a cepillarte, no dejes que el agua se desparrame porque estás acabando conmigo. ¿Y qué otra cosa le podemos decir, señor policía, a la comunidad? Vamos a dar cinco consejos. El primero, la ducha no puede durar más de cinco minutos. El segundo, cada vez que enjabones tus manos o te laves los dientes, cierra el agua. Tercero, no contamines las fuentes de agua, que es de donde salen las aguas que llegan a nuestra casa. Cuatro, cuando llueva, si puedes, recicla agua, recoge agua para el lavado de los baños, para lavar los pisos o para la jardinería. ¿Y número cinco? La última, si no cuidamos el agua, estamos destinados a morir de sed. Muchas gracias, señor policía. Me voy muy feliz porque yo sé que a partir de ahora todos, todos me van a cuidar como lo que soy. Fuente de vida. Es el agua vida. Cuidémosla. Chao.